¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Habitantes de los sectores Los Guayacanes, Caz y Urbanización Parque La Primavera de Valle Dupar protestaron a las afueras de la empresa en Dupar, puesto que hace cuatro meses no cuentan con el servicio de agua potable. Hace cuatro meses el servicio ha venido deficiente, muy deficiente, pero en los últimos cuatro días ya la situación es crítica porque es que no llega agua en ninguna de las 24 horas, ni en la madrugada ni en la noche. Y tú sabes que hay niños, hay ancianos, para el colegio no se puede uno ni bañar, es que no hay ni cómo tomar agua. A mí me ha tocado personalmente venirme aquí al primero de mayo de mi suegra a cocinar, porque es que no hay cómo cocinar ni tomarse un vaso de agua. La situación es crítica, hemos venido aquí repetidamente presentando PQRs, pero no nos soluciona nada. Nos tocó la vía de hecho para que nos presten atención, porque es que tenemos derecho al preciado líquido, tenemos un derecho vital el agua y aquí nos soluciona. Y el recibo sí, meja a meja, ahí no pela. Teníamos bloqueada la entrada, nos dijeron que en 24 horas que iban a mandar una cuadrilla, pues vamos a darle las 24 horas y si no venimos con más gente, porque la solución es que, la idea es que nos solucionen, nos solucionen porque es que ya no aguantamos más. Pues efectivamente el día de hoy tuvimos unas reclamaciones de un sector de la población de Valledupar, porque infortunadamente no está llegando agua con mucha presión a estos lugares. Lo que hicimos fue escucharlos, hacer una comisión de parte de ellos y estamos reunidos en la jefatura de campo con el ingeniero Fabián Mendoza, brindando una solución. Acabamos de suscribir un acta de compromiso en la que resolvimos que vamos a visitar el sector el día de hoy para trabajar en unas actividades de calibración de válvulas, como quiera que los medios de comunicación han difundido la noticia que nosotros en días pasados habíamos entregado, en el sentido de que hemos sido objetivo de un sabotaje, no sabemos de parte de dónde venga, sin embargo nosotros pusimos eso en manos de las autoridades, de la Fiscalía General de la Nación, pero pues digamos que ellos están haciendo su proceso de investigación y estamos cerca a resolver esa situación. Por lo pronto el compromiso y lo que le podemos decir a los sectores es que vamos a estar en los barrios, en las comunas, en las localidades, verificando qué es lo que sucede con el suministro de agua y ofreciéndoles soluciones tempranas. Lamentablemente hay que indicarle a la comunidad ballenata y es que la ciudad no se planificó para que creciera de esta manera como está creciendo. Entonces no se hizo una planificación con unas redes de unas dimensiones demasiado amplias, lo que nos está generando temporalmente un colapso y eso pues es una situación que la conocen las personas delegadas de los habitantes que están protestando el día de hoy. Entonces en muchos sectores de la ciudad de Valledupar hay que hacer cambios de redes para ampliarlas porque desafortunadamente han ido creciendo las unidades residenciales, los barrios, pero no se han cambiado ni se han ampliado las redes y ese es el problema fundamental que tenemos y es un colapso de las redes por las dimensiones en las que fueron planificadas hace muchos años. Entonces recibimos la empresa con este problema, no somos ajenos a él, lo estamos resolviendo y pues lo que hay que indicarle a la comunidad es que estamos abiertos a escuchar sus quejas, sus reclamos y también estamos con la mejor disposición de ir a cada uno de los sectores a ofrecer soluciones temporales y a empezar a planificar las soluciones hacia el futuro. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.